Con las manos arriba, quiero a la gente con las manos arriba, quiero a la gente con las manos arriba Y a este puto hija de perra va a que la se lo derriba Oye, sabe la estoy improvisada, nomás porque le canto toda esta pendejada A este güero yo me lo chingo de volada, trae el Jordan, pero no aguanto esta clavada Porque aquí me estoy chingando, nada más me tiro porque hago improvisando Saben que yo soy el can, tus dientes de hojalata como dije, para el suelo como imán Porque vengo bien duro, sabe que con estos tiempos tienes que oscuro Cabe que yo venga preso, trae esta madre larga por si le dan frío en los huesos ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo, 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 tiempo! ¡Ese arriba, vienes arriba, pues! ¡Se hace perdiado! ¡Tres! ¡Ey! 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 ¡A la de tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡A la de tres! Esta noche uno se va muerto, pero este pendejo dice pura mierda que no es cierto Oye cabrón, tienes mucho talento, pero hoy te quedas bien muerto en el pavimento No sé por qué, no te me aferres, sé que eres vengar al pendejo del MR Pero Nell, yo te mato hasta capela y si quieres tráemelo, juntitos me la pelan ¡Ey! No sé, no te caes, pero sabes mi gay, que no me aguantas ni un freestyle No sé muy bien a qué copias, pero toda la mierda que tiras de footline se nota obvia Cazaste todo tú, pinche punch, haces mucho pancho, pero ni una me clavó Dice que Jordan no aguanta esta clavada, pero Jordan no es el que las aguanta, es el que las clava ¡Tiempo! 4x4 ahora gente, otro beat ahí Solito, otro beat Choro 4x4, ¿qué piensas? Empieza el Axel, 4 vueltas de 4x4 eh Axel Se empieza el Axel, la casa, a la de 3, 2, 1, tiempo Sabes muy bien que siempre soy elocuente, sabes bien te metiste contra suerte en mente No se te borra mi cara de tu mente, porque te moriste, te fuiste de frente Te fuiste de frente, aquí lo explico, si yo me fui de frente en mi puño va tu hocico Mira mi compa, sabes que te lamento, si Jordan la clava pues a ti yo te lamento Me te lamento, yo te intento, hey así se nota que no te intento Pero tú sabes que no te me vas contento, si me paso de verga yo el área verde represento ¿Eh? ¿Sabes que yo brillo? El área verde yo represento a estos hermosillos Mira mi compa, lo digo aquí y yo lo derrito, Justin Bieber cantando despacito Despacito, yo cuento mejor, me cambiaron el micio pa' cogerte más calcón Esto, suena lo mejor, que gane el reggae, por la real que es el mejor Ok, sabes ese incisimulo, el miciófono te lo cambiaron pa' que te lo metieras en el culo La verdad que sabes que con esto te destrozo y yo te voy a ganar bien rápido, bien rápido, muriendo Eso sí, haces mucho grito, pero tú sabes bien que siempre resucito a estos pendejos que ya estaban muertos Te metiste en la boca del lobo, el raider del desierto Raider del desierto, lo mejor, el raider del desierto se muere de calor Puede ser que con esto me voy a tirar el rock Y el puto foto se trajo un moverón Ruidos cabrones, falta me pega ¡Yuuh! ¡Guau! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Dame esta, dame esta, dame esta Dame esta Dame esta, dame esta Yo, 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 yo Dame esto, dame esta Dime, dime, dime Mi niños, vámonos A ver acá Los jueces para la decisión A la izquierda Alfi de Política de Parque A la derecha El Axel de Garden City Battles Esa es la de 3 2 1 Tiempo ¡Réplica! Señores, la primera de la noche Y que si vale porque vale ¿A poco no? No, no, no 4 por 4 9, 9 El 9 4 por 4 Ponles un mumbak Son 5 vueltas De aquí ya no hay nada más Uno se nos va Uno de los más buenos de esta noche Se nos va 3, 2, 1 Tiempo Así que empiezo sabe Que me dice el tiempo Dejame que con esto La neta lo reviento Que me la viento en el bombap Porque su camiseta dice clip Pero en tu cuello te gusta No es un crack Pero este crack no me basta Este pendejo Ni siquiera me basta Se trata de sacar la casta Ya te corte las piernas Esto pinche Lo es que hace rastra Lo es que hace rastra Esto es cierto Porque diré que estamos En el desierto Porque en el freestyle Si me aferro Pinche cadenito ¿A qué acaso eres pinche perro? Pinche perro Este es un freestyle Pinche perro A ti te tocó Contra el orendán Te viste venir Se aterró Y dijo todo fine Porque nunca le atoras No eres real En el freestyle No, 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 no No eres real En el freestyle Pero sabes que lo hago Siempre, siempre Bien genial Es que eres freestyle Como yo te enseño Si eres un pinche perro Pero un puto chihuahueño Un puto chihuahueño ¿Y tú qué eres? Ni siquiera aquí Nadie te quiere Dime ¿Qué esperan de este pendejo sin nivel? Si ya te metí en mi en aquel Ya te metí en mi en aquel Yo lo hago al diario Y este por el culo Yo le pato su rosario Oye Eres un pinche niño La gente no me quiere Yo y me damos su cariño Su cariño Pero viene Cani Es el flow del Alex O sea del Juane No sé por qué Pero no lo intentas Este pendejo Se queda muerto en mi banqueta Tiempo Tiempo, 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 tiempo Tiempo, tiempo, tiempo Tiempo Ruido, cabrones Ruido, cabrones Es un réplica Fuerte Tomo, Ross En el río 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 Antes de la decisión Los cabrones Viene un río Para el cabrón Del Axel Ganesta que zarra Cabrón Que esta batalla No se acaba en octavos Porque están bien perros Pero también un río Para el alpin Cabrones Ya se ve que está el micro Se fueron la réplica Los güeyes Jueces Vámonos 3, 2, 1 ¿Para dónde estás, Gerrán? Pasa el Axel, cabrones Un río Un río Palazzo Pico Pasa el Axel Pasa el Axel Pasa el Axel